Hola, soy Laura Abamón y les voy a dar algunos tips para moverse en bicicleta. El Ministerio de Transporte recomienda el uso del casco. Es obligatorio para los niños, para los deportistas en competencias y entrenamientos y en las ciudades donde los alcaldes lo designen. Independientemente del casco que tengas, este debe estar bien ajustado para que en caso de caídas o golpes no suframos lesiones. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.